Hoy vamos a hablar del periodo del primer gobierno de Rosas. En la clase anterior habíamos terminado de comentar un poquito la historia de los 33 orientales de la autonomía provincial y de la experiencia de Rivadaviana en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo rosista. Juan Manuel de Rosas va a asumir su primera gobernación entre 1829 y 1832. Después él va a tener una segunda gobernación que va a llegar hasta la última batalla con Urquiza, en donde él se va a exiliar a Inglaterra. Y bueno, ahí va a ser la última estadía de Rosas en el poder, hasta que va a morir en el exilio en Inglaterra como un campesino pobre. Después de haber sido, digamos, una de las personas más influyentes en la historia argentina. Bien, Juan Manuel de Rosas, digamos, él desde chico estaba acostumbrado a trabajar en estancia y, digamos, era un hombre de frontera. Esto quiere decir que Juan Manuel de Rosas, al estar tanto tiempo trabajando en la finca, entre los peones, entre los aborígenes, tenía gran, digamos, consenso y seguimiento por parte de estos tratos sociales. Y los gauchos lo seguían muchísimo a Rosas y los aborígenes. También es por eso que él, con ciertos aborígenes, digamos, pactaba y llegaba a tener un trato, vamos a decir, de intereses mutuos, mientras que otros, los que no pactaban con él, directamente eran llevados a la guerra y avasallados, digamos, por Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas también va a ser una de las personalidades, digamos, contradictorias que va a tener la República Argentina. Él era denominado el restaurador de las leyes por la forma en que llegó al gobierno y lo que hizo después, pero por otro lado también es el hombre que empezó con los asesinatos políticos en la historia del proceso de construcción de la República Argentina. Él en el interregno entre la primera y la segunda guerra, perdón, entre la primera y segundo gobierno va a crear organismos, digamos, como la Mazorca y la Sociedad Patriótica Restauradora que van a perseguir a la gente que opine diferente, digamos, al federalismo planteado por él y lo van a terminar asesinando, ¿sí? Los mazorqueros, los gauchos mazorqueros son conocidos en la historia de Argentina por la violencia y, digamos, que ejercía sobre la población que pesaba en contra de los preceptos federales, ¿sí? Y esa otra cuestión también dentro de la contradicción del pensamiento rosista él decía que era federal, pero en realidad era más unitario que federal, era más centralista que federal y los que él denominaba unitarios, en realidad era un mote que él les había puesto porque en realidad esas personas eran más federal que él, ¿sí? Sería al revés. Rosas decía que era federal, pero era centralista y los unitarios que supuestamente eran centralistas querían federalismo. El federalismo es una forma de gobierno que es la que tenemos ahora, ¿sí? Es decir, nosotros pertenecemos a la República Argentina, pero cada provincia guarda su soberanía por eso tenemos nuestras constituciones y elegimos nuestros representantes, etc. En cambio, una forma de gobierno centralizada sería una constitución en donde las provincias no decidieran nada y el gobernador, supongamos, decidiera la capital, ¿sí? O la provincia más poderosa. Eso es lo que querían hacer, digamos, los porteños, lo que quisieron hacer hasta 1880 por eso hubo tanto conflicto y tanta guerra. En este caso, Juan Manuel de Rosas se decía federal, pero en realidad él quería una forma de gobierno donde Buenos Aires tenga el poder y no reparta las ganancias de la aduana, que era eso lo que querían las provincias. En realidad las provincias les decían a todos, si quieren que nos unifiquemos como país, lo hagamos, pero las ganancias del puerto de Buenos Aires tienen que ser distribuidas para todas las provincias de la República Argentina. Eso sí se consiguió y es lo que se denomina coparticipación, pero se consiguió tras muchísimas guerras entre 1810 y 1880 hasta que Argentina quedó conformada como Estado. Bien, entonces, en 1829 asume el gobierno Juan Manuel de Rosas, diciéndose federal, pero en realidad siendo centralista o unitario. Y él lo van a llamar restaurador de las leyes, porque, digamos, ya el territorio, el futuro territorio argentino, venía dividido entre unitarios y federales. Una de las personalidades más famosas, digamos, de los federales fue Juan Manuel Dorrego. ¿Sí? Él. Manuel Dorrego, perdón. Este Dorrego va a ser uno de los principales representantes, él, de la facción que luego se va a adueñar Rosa, que es del federalismo rioplatense. ¿Sí? Este, y Dorrego era cercano a Rosas, ¿sí? Este, vamos a decir que como que tenían la misma filiación ideológica, ambos eran federales. Dorrego era gobernador de Buenos Aires, y, digamos, tras una conjura, digamos, planes que se venían tramando desde el sector unitario, lo sacan del gobierno, ¿sí? Pero, digamos, Dorrego era gobernador legítimo de Buenos Aires, y los unitarios nunca se quedaron tranquilos. Recordemos que Rivadavia, Rivadavia tiene que salir del poder, y Rivadavia era unitario. Los que se quedaron en la provincia de Buenos Aires, después de que Rivadavia tuvo que dejar el poder, los unitarios que lo apoyaban, nunca se quedaron conformes con que le impongan un gobernador como Dorrego, un gobernador federal. Entonces, desde ese momento empezaron a intrigar, empezaron a hacer como planes para sacarlo a Dorrego del poder, ¿sí? Y estos planes eran conocidos a viva voz por todos, por Rosas, por Están Lau López en Santa Fe, por Pancho Ramírez en Entre Ríos. Y eran conocidos por la mayoría de los federales de renombre, estos planes, digamos, de sacarlo a Dorrego del poder. Pero él no hacía caso. Él decía que era imposible que él contaba con el apoyo de todas las tropas, que era imposible que le hagan como un golpe y lo saquen del poder. Bueno, ya cuando las cosas empezaron a enseriarse y los unitarios consiguieron un general dispuesto a llevar adelante una sublevación y, digamos, desalojarlo a Dorrego del poder, el general, aquí les muestro, a ver si lo tengo por ahí, era el general Laval. Mire, bueno, era el general Laval que lo termina derrocando del poder y la idea, digamos, de los unitarios con la mano de general Laval era solamente tomarlo a prisioneros y sacarlo del poder. Pero Laval se le va la mano y lo termina fusilando. Esto provoca la ira de Rosas, que unos días antes del fusilamiento había hablado con él, con Dorrego, y le había dicho, mira, ¿por qué no nos vamos a Santa Fe, a la provincia donde está Estanislao López, que es amigo de nosotros, amigo federal, y nos protegemos ahí. Dorrego no hizo caso, los unitarios se rebelan, los sacan del poder, los terminan fusilando. Y ahí Rosas ya se hace con todo, se hace con todo el poder de los federales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rosas dice, bueno, los que antes seguían a Dorrego, por favor, síganme a mí, que yo me voy a encargar de vengar el asesinato de Dorrego, ¿sí? Entonces él dice, yo me voy a vengar contra los unitarios que lo mataron a Dorrego, yo me voy a vengar contra el general Lavalle, síganme, ¿sí? Entonces, Rosas junta fuerzas que tenía él, sus gauchos, los junta con los gauchos de Estanislao López y juntos invaden Buenos Aires y los desplazan a Lavalle del Poder y toman nuevamente el gobierno y ahí es que la legislatura porteña le otorga dos características del gobierno de Rosas que van a ser la facultad extraordinaria y la suma del poder público. Rosas asume con la suma del poder público, es decir, él era ejecutivo, legislativo y judicial y asume también con facultades extraordinarias y estas facultades les permitían, por ejemplo, vulnerar todas nuestras libertades individuales, ¿sí? Es decir, Rosas si quería, si sospechaba que vos estabas pensando en contra del régimen, entraba a tu casa, te desvalijaba todo, sin juicio previo te metía a la cárcel, digamos, esas son las facultades extraordinarias. Entonces Rosas asume su primer gobierno en 1829 haciéndose eco del asesinato, digamos, de Dorrego asume como el restaurador de las leyes, el que venía a terminar con las sublevaciones constantes, con los levantamientos constantes de los salvajes unitarios. Él comienza su gobierno coordinándose en este asesinato de Dorrego con la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Pero los unitarios que fueron desplazados una vez más de Buenos Aires no se quedan en paz, ¿sí? Valga la redundancia. El general Paz, que va a poder escapar, digamos, del asedio de la reconquista del poder por parte de Rosas y Están en López, de Buenos Aires, el general Paz va a escapar y va a empezar a capturar todas las provincias del interior y va a empezar a, digamos, a alinear todas las provincias unitarias en contra del federalismo porteño, ¿sí? Va a pelear en Córdoba y va a ganar. Ahí va a aparecer Facundo Quiroga, ¿sí? Va a ser derrotado dos veces por el general Paz, pero después se va a recobrar de la mano de Rosas y se va a convertir en la mano derecha de Rosas Facundo Quiroga. Pero el general Paz, lo que va a hacer es, aquí tienen, el general Paz empezó a unificar todas las provincias que estaban en contra del federalismo y logró unir a todas bajo un grupo que se denominó la Liga Unitaria, que eran provincias unidas por un pacto ofensivo-defensivo-militar en contra de Rosas y del federalismo litoralense. Las provincias unitarias van a ser Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Todas estas van a estar de la mano del general Paz y van a querer derrotar al litoral, a Entre Ríos, a Santa Fe, a Buenos Aires y a Corrientes, que estaban bajo dominio unitario. Es decir, el jefe de este sector era Rosas. Rosas va a ser el jefe de este sector y es el que va a vengar la muerte de su amigo Dorrego. Y el general Paz va a ser el jefe de toda esta liga del interior o liga unitaria. Y ellos se van a enfrentar, José, digamos, el general Paz va a tener varios enfrentamientos, pero va a caer en manos de Stanislao López en Santa Fe, ¿sí? De manera irresponsable cae en manos de Stanislao López y, digamos, la liga unitaria se termina disolviendo porque el pacto federal termina ganando. En las diferentes batallas que se dieron, Facundo Quiroga, que va a ser al principio desplazado de La Rioja, Facundo Quiroga va a poder doblegar a la liga unitaria en casi toda la región y va a tender a desaparecer. Pero quiero que queden en claro estos bloques. La liga unitaria se crea cuando desde Santa Fe y también desde Entre Ríos se invade Buenos Aires una vez asesinado Dorrego. Invaden Buenos Aires juntos con Rosa y toman el poder. Los unitarios que lograron escapar forman la liga unitaria con el general José María Paz como principal representante y forman esta liga de provincias que luego va a ser derrotadas por las provincias nucleadas en el pacto federal. Las provincias de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Es decir, se enfrentan el bloque de Rosas con el bloque del general José María Paz y termina ganando el pacto federal. Es decir, el bloque de Rosas y termina perdiendo la liga unitaria. Y ahí vamos a decir que se termina el primer gobierno de Rosas. La legislatura porteña en 1932 le quiere renovar la facultad, le ofrece la gobernación a Rosas de vuelta pero sin darle la facultad extraordinaria y la suma del poder público. Es decir, le dice si vos querés puedes ser gobernador de vuelta a la provincia porque te estamos muy agradecidos porque terminaste con los salvajes unitarios, terminaste con José María Paz, vengaste la muerte de Dorrego, recuperaste el poder. Te ofrecemos la gobernación pero esta vez ya no vas a tener la suma del poder público. Es decir, que vas a ser ejecutivo nada más y además no te vamos a dar facultad extraordinaria. Y Rosas dijo no, yo sin esas cosas yo no asumo porque no voy a poder gobernar como yo quiero y se fue a la campaña del desierto a liberar todo este territorio indígena de tierras para sus allegados. Pero eso va a ser parte de la segunda entrega de estos videos que yo les voy armando. Así que bueno, este fue el primer gobierno de Rosas. Chicos, espero que algo se haya entendido y ya la semana que viene estaremos viendo el Interregno y la segunda parte del gobierno de Rosas para empezar a ver el tema de Urquiza. Le mando un abrazo grande, recuerden distanciamiento social, alcohol en gel y barbijo. Los quiero mucho, abrazo.